Acudió a tomar con su compadre luego de hacer trabajos de construcción en su casa. Sin embargo, cuando se dirigía a su vivienda, un vehículo lo atropelló, acabando con su vida. El hecho ocurrió la madrugada del sábado, cuando Juan Caguas González, de 46 años, se dirigía a su casa con evidentes signos de alcohol. Ah, bueno, esto ha sido a la altura del grifo Pierina, si no mal me acuerdo, ha sido el día sábado, viernes o sábado, algo así. Hacían las horas en la mañana, pero ya solamente a la persona, porque aparentemente el vehículo, podría ser un vehículo de carga pesada, porque ha sido arrastrado un promedio de 10 metros. Accidente de tránsito. Accidente de tránsito. No se han percatado, no se ha visto el vehículo que ha hecho este tipo de actos. Y, bueno, lo que ha hecho es, según la llamada, ha ido el sareno, motorizado, y solamente ya a verificar ese hecho. Después ha ido la fiscal para hacer el levantamiento de cadáver y todos los trámites de ley que hay que hacer. ¿Más o menos de qué edad era esa persona? No recuerdo bien la edad, pero debe ser 35 o 40 años, si no mal recuerdo, algo así. ¿La situación del chofer con este vehículo pesado? ¿Fueron derivados a la comisaría? ¿Está detenido? No, no, lo que sabemos es que el vehículo que ha cometido este tipo de accidentes, pues, se ha ido a la fuga. Eso es lo que sabemos, ¿no? Sí, así es. La fiscalía acudió al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver y ser trasladado hacia la morgue del hospital de Chancay. Mire, el apellido no lo tengo porque en ese momento, ¿no?, incluso la fiscalía ha ido y no ha tenido documentación. Ese es el problema. Hasta que ya, posiblemente ya sus familiares lo hayan reconocido. Y ahí cambia, ya, digamos, pasa a otra instancia. Una vez que pasa a otra instancia, nosotros ya, digamos, no tenemos incerencia en ese campo. Claro que podemos averiguar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, más o menos? Eso ha sido en la mañana, cinco y media, seis de la mañana o algo así, más o menos, sí. Se supo que el vehículo que atropelló y mató a Juan Caguas se dio a la fuga, por lo que viene siendo buscado por la policía. ¡Gracias!